Peggy, la muñeca que con su mirada hace enfermar. No hay misterios espeluznantes que no tienen explicación, por ello hay que investigarlos para comprender que vivimos en un mundo en el que todo es posible, incluido lo más paranormal. Todo se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Los nazis asesinaban sin piedad a todo aquel que consideraban una amenaza. Los judíos se llevaron la peor parte y de alguna manera asesinaron a alguien de forma atroz. Su espíritu estaba tan apegado a una muñeca que permaneció atrapado en su interior. Se cree que la muñeca está poseída por el espíritu de una mujer nacida en 1946 en Hollande Park, de Londres, que murió de un ataque de asma. Desde ese momento, la muñeca desprendió energía negativa. Jane Harris, fundadora de la organización Haunted Dolls en Inglaterra, es la actual propietaria y afirma que todo aquel que tenga contacto con la muñeca tiene malas experiencias. El anterior propietario de la muñeca sufría extrañas enfermedades remitentes y sin explicación. Aterrado, recurrió a un exorcista, pero el mismo día que habían quedado, al parecer no pudo salir de casa, pues una terrible enfermedad se apoderó de él. El hombre tenía horribles pesadillas y se despertaba por las noches con fiebre. Poco después, las pesadillas se convirtieron en alucinaciones. Cuando miraba fijamente a la muñeca, el hombre se daba cuenta de que ella era el origen de todas sus enfermedades. Así pues, decidió deshacerse de ella en septiembre de 2014 y así fue como cayó en las manos de Jane, que asegura que determinadas personas son susceptibles a mirarla y enfermar. Esas personas aseguran ver en la muñeca el interior del holocausto, visiones de instituciones y tratamientos mentales donde se realizan abusos terribles, lo cual les transmite sentimientos terribles de ansiedad. ¿Serán más sensibles a esta muñeca las personas que tengan alguna relación con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial? Nadie lo sabe con certeza, pero desde que Jane comenzó a investigar a la muñeca embrujada, ha recibido multitud de mensajes de personas en todo el mundo, afirmando que simplemente mirando una imagen o viendo un video de Peggy les ha afectado negativamente. Hubo casos en los que el ordenador se bloqueó y al poco tiempo sintieron un dolor en el pecho. Según el famoso sitio web Mirror Online, hubo un caso el pasado 16 de marzo de una persona que sufrió un ataque al corazón. Otras muchas también afirmaron sentir presencias en sus viviendas y también fenómenos paranormales dentro de sus casas. Una mujer dijo que cuando vio una fotografía de Peggy, su computadora se quedó bloqueada en la imagen de la muñeca y su habitación se enfrió repentinamente. El frío poco a poco penetró dentro de su cuerpo y sintió que había alguien en la habitación con ella. Hasta incluso la oía moverse. Al final Jane recibió tantos mensajes que aisló la muñeca en una habitación y al parecer, desde ese momento, cesaron los problemas. El caso de la muñeca Peggy continúa siendo todo un misterio. Lo más increíble es que es un misterio reciente y real. Y hasta hoy en día, nadie le ha encontrado explicación. Dimeajo. Y hasta hoy en día, nadie le ha encontrado including lo que no están desesperados historI niño desde aquí. Dimeajo. eastern зд chart un específico.